Hola a todos, forajidos. En el vídeo de hoy hablaremos de los últimos cambios, y también vamos a entrar muy en detalles sobre cómo se puede exactamente hacer más dinero esta semana. Hay una gran bonificación que podemos exprimir, y tenemos todos los trucos, consejos y guías que necesitamos saber para hacer un montón de dinero extra. Forajido. Si te gusta el vídeo en cualquier momento o te resulta útil, déjamelo saber. Y si quieres estar al día con todo lo relacionado con Red Dead Online o Red Dead Redemption 2, pulsa el botón de suscripción con tu campana de notificaciones activadas. ¡Oh, mamote! Esta semana, las ventas del comerciante están pagando el doble de dinero, otorgando 1000 dólares por una venta cercana y 1250 por una venta remota, lo cual hace que esta semana sea una de las más importantes desde hace mucho tiempo a la hora de ganar dinero, así que necesitaremos muchos materiales. Actualmente, el método más fácil de conseguir materiales es mediante los animales legendarios. A través de las misiones de avistamiento de Harriet, esta será nuestra mejor opción, aunque no la única. En la pantalla puedes encontrar cada animal legendario y una guía que establece todos los valores de material que otorga cada animal, incluido los precios de la muestra y más, todo sobre cada animal legendario del modo libre y de las misiones de avistamiento en Harriet. También, dejo un enlace a continuación en la descripción por si deseas mirarlo más tarde, Forajido. Los animales legendarios que más materiales otorgan desde las misiones de Harriet son los siguientes. Oso Espíritu Dorado, Bisonte Paita, Puma Sapa, Macho Cabrío Sombrío, Cuerno de Rutilo y el Castor Nocturno. El Oso Espíritu Dorado, por ejemplo, otorga un total de 62,50 puntos de materiales, más de media barra, pero la misión podría llevarnos mucho tiempo. Cada animal legendario tiene alrededor de 3 a 5 variantes de misión diferentes, de los que algunos podrían tomar más o menos tiempo dependiendo de cuál toque en esa misión. Así que cuando se trata de animales legendarios, encontramos algunos más fáciles de capturar y que realmente tardaremos muy poco tiempo para cazar y luego ir a donar su piel. Los más lucrativos y los más importantes serían los siguientes, Alce Caballaresco, Coyote de Leche, Pantera Iwanka, Bisonte Paita, Caimán con Bandas, el Carnero Cuerno de Rutilo o el Alce Imnae. Todos estos animales te llevarán unos pocos minutos en rastrearlos y capturarlos. Hay una lista de animales legendarios en Harriet que puedes hacer ahora en el juego, y siempre tendremos disponibles 3 de ellos, que nos permitirá cazar y rastrear a cada uno de estos sin tiempo de espera entre cada misión. Si matas o tomas muestras de estos 3 animales, tendrás que esperar a que termine el tiempo de reutilización de estas misiones, que son 48 minutos. Y 3 nuevos animales se actualizarán para que vayas a cazarlos. También tendremos la opción de cazar animales legendarios en el modo libre, aunque esto se convierte en menos beneficioso, y significativamente tardaremos más tiempo de lo que tardaremos comparado con las misiones de avistamiento. Si no tienes el rol de naturalista, no te preocupes, ya que nos dedicaremos a cazar ciervos, ciervos machos, ciervos hembras, berrendos machos, berrendos hembras, bueyes y demás. Ya que un solo ciervo macho con 3 estrellas otorga hasta 8 puntos de materiales. Si llevamos 5 ciervos, serían 40. Y relativamente, se puede cazar 5 ciervos muy rápidamente, si sabes situar bien tu campamento. Antes de ir con varios tips y consejos sobre nuestro propio campamento, debemos de saber dónde montarlo. Y personalmente, en las regiones de Herland y Big Valley, es donde mejor podremos ubicarlo. Ambas ubicaciones disfrutan de un terreno plano, vegetación baja y un gran respawn de ciervos y berrendos, además de varios ranchos. Que esto nos permitirá cazar varios animales, siempre puede ayudar. Siempre los machos otorgan más materiales que las hembras, da igual la especie. Suponiendo que comparamos la misma calidad de piel, eso sí, por eso es fundamental asegurarnos de que utilizamos el arma adecuada. Aquí sin ningún tipo de duda, la joya de la corona para la caza se llama fusil de cerrojo. Este rifle de caza nos permitirá obtener pieles en perfecto estado de animales grandes como ciervos, berrendos o bisontes. Si no encuentras animales con la misma frecuencia en esa sesión, o simplemente quieres cazar en solitario, hay varias formas de hacerlo. La primera sería bajando el MTU de tu PS4 o PS5. Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú de nuestra Play. Aquí nos iremos a ajustes. Entraremos en Red. Le daremos a Configuración a Internet. Yo en mi caso uso un cable LAN. Luego, configuremos la conexión a Internet en Personalizar. En ajustes de dirección IP le daremos a Automático. El nombre del host le daremos a No Especificar. En ajustes DNS le daremos a Automático. Y en ajustes de MTU le daremos a Manual. Y aquí pondremos 850. Luego, le daremos a Terminado. Y en Servidor Proxy le daremos a No. Ojo, este método para Xbox, perdón, para Xbox y PC, correcto, no funciona. Solamente para PS4 y PS5. Literalmente, este método nos dejará en sesión privada continuamente, todo el rato. Pero es fundamental que hagáis una cosita para que estas sesiones se vuelvan estables. Y no os cambien continuamente de sesión. Y es muy sencillo. Simplemente nos iremos al campamento. Y haremos cualquier actividad del campamento. Ya sea una venta del comerciante o una misión de remastecimiento. Algunos me preguntaréis, ¿pero una venta del comerciante no me echará la mercancía a perder? No, forajido. Tranquilo. La mercancía, una vez que tú cierres la aplicación antes de que termine el tiempo de venta, no la perderás. Así que estaremos en una sesión estable, con esto del MTU, andando para arriba y para abajo, y viendo todo tipo de eventos. También, hay otro método muy sencillo para quedarnos solos en una sesión y tener todos los animales para nosotros. Y esto también funciona para Xbox y PC. Es muy sencillo, forajidos. Lo primero que tenemos que hacernos es abrir el menú rápido de nuestro personaje, en el modo libre. Luego, le daremos a cambiar apariencia. Aquí no os preocupéis aunque os pida 10 lingotes de oro, porque no os lo va a cobrar hasta que nosotros confirmemos el cambio de apariencia. Que en este caso, no sucederá. Muy fácil. Le daremos y entraremos en una pantalla de carga. Luego, entraremos en un menú para personalizar a nuestro muñeco. Aquí esperaremos un minutito, aproximadamente. Luego, le daremos a salir, simplemente. A salir. Cuando salgamos, apareceremos siempre en el rancho McFarlane. Aquí, rápidamente, ya estamos en una sesión privada. Pero lo que tenemos que hacer es ir corriendo rápidamente a la misión que tenemos aquí del modo libre al lado. La misión de Bonnie. Vamos corriendo. Una vez que estemos allí, le damos e interactuamos con la misión. ¿Por qué? Porque si estamos siempre en contenido activo en esta sesión, nadie se unirá. Repito, nadie. Estaremos solos. Entonces, yo realizo esta misión del modo libre que tenemos aquí al lado. ¿Para qué? Para que me dé tiempo a llegar a mi campamento. Que ya previamente situé bien en la zona de caza donde yo quería cazar. Válgame la remunstancia. Entonces, me desplacé allí. Y una vez que estemos allí, la misión anterior del modo libre finalizó. Pero ojo, una vez que estemos en el campamento, esa sesión es estable. Si estamos dentro del campamento, la sesión es estable. Aunque no estemos haciendo ninguna actividad. Pero ojo, si salimos del campamento, la sesión se llenará de gente. En este caso, muy sencillo. Por eso yo quise llegar al campamento. Para realizar una misión de suministros, perdón. O una misión de venta. Estamos en las mismas que en el anterior método. Simplemente deberemos estar en contenido activo para que no se meta nadie. En caso del anterior método, es para que no nos cambie de sesión. Forajidos. Ahora vamos a ir con varios tips y consejos sobre nuestro propio campamento. Por ejemplo, a la hora de hacer misiones de remastecimiento. Si no queremos perder tiempo, o no tenemos tiempo en este caso, es muy sencillo. No tendremos que realizar la misión de remastecimiento para que se reactive la mercancía. En este caso, la producción. Simplemente, nos iremos para la mesa del carnicero. Hablaremos con Krips. Hola Krips, ¿qué tal? Le daremos a pedir suministros. Esto costará 20 dólares. Y tardará unos 20 minutos en llegar, aproximadamente. Pero aquí viene el truco. Muy sencillo. No tendremos que esperar los 20 minutos, ni tampoco realizar una misión de suministros. Simplemente, le daremos a comprar los materiales. Y luego, le daremos al menú de online. Y le daremos otra vez a campamento. Igual a forajidos, una vez que volvemos a aparecer en nuestro propio campamento, la producción se ha reactivado. E incluso, nos han añadido materiales. Así que nos hemos ahorrado unas aproximadamente 15 minutos de nuestro tiempo en que la producción de nuestro campamento se reactive. Eso sí, forajido. Tenéis que tener en cuenta que las misiones de suministros del campamento otorgan materiales. Así que, si tenéis tiempo por delante y os hace falta materiales, os aconsejaría que las realizarais. Si no tenéis tiempo porque ya tenéis materiales bastante en el carro con los animales legendarios, y tampoco tenéis tiempo para realizar esa misión, directamente, hacer el truco anterior. Oh, mama, tiene hasta rima. Y por cierto, forajidos. Ojo al latillo. Si vendemos solos, y no queremos perder la mercancía de nuestro campamento que hemos estado produciendo una semanita, lo primero que tenemos que hacer es ir a esta zona. Justamente donde veis. Y aquí, montaremos el campamento en Gavdun Reich. En Tuberwitt, justo en el sur. Luego, nos desplazaremos. Y realizaremos una venta local. Las cortas. En estas, esta semana ganaremos 1000 dólares. Y aquí, nos indicará dos ubicaciones que están a dos minutos de nuestro campamento. La primera. Será aquí. En Benedict Point. Casi siempre. Ahora no sé por qué, pero Roxas parece ser que ha actualizado la ubicación. Pero simplemente siempre nos enviará aquí, perdón. Y la segunda, justamente aquí. Podremos ir andando. Forajidos. Ya sabemos las mejores ubicaciones para montar nuestro campamento. Cuál es la mejor forma o las mejores formas para llenar de materiales nuestro campamento. Además de varios tips y consejos de cómo quedarnos en una sesión privada. Sin que nadie nos moleste. Con todos los animales legendarios del modo libre para nosotros. Y con todos los animales en general para nosotros. Muchas gracias por ver otro de mis guías semanales de dinero en Red Dead Online. Es una semana súper loca para ganar dinero. Y sin duda hay maneras en las que se puede hacer más dinero rápido. Y no realmente es necesario pasar mucho tiempo para lograrlo. No, realmente estas son las maneras más fáciles de ganar más dinero en efectivo y no perder el tiempo. Espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy. Y que me haya ganado tu me gusta. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal y quieres estar al día con los mejores juegos en línea de Rockstar. Considera disparar al botón de suscripción para que no te pierdas ni una sola cosa que subamos al canal. Aquí hablamos constantemente sobre actualizaciones, trucos y consejos. Información de noticias e incluso filtraciones. Para mantenernos siempre actualizados. También, forajidos. Si quieres seguirme en Twitch, Twitter e Instagram, estos son los mejores lugares para contactar conmigo fuera de YouTube. Todos mis enlaces de redes sociales los puedes encontrar abajo en la descripción. Gracias a todos. Espero que tengan un día fantástico y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima, forajidos. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias.